Don José le dijo si a la selección Colombia. Luego de varios capítulos, la novela Pekerman terminó con la continuidad del argentino al frente del Combinado Nacional hasta 2018. Así lo confirmó la Federación a través de un comunicado de prensa, donde resume el proceso de las negociaciones con el adiestrador que llevó a Colombia a una cita orbital después de 16 años. En el día de ayer concluyeron con éxito las charlas entre el presidente Bedoya y Pascual Lescano, representante del profesor Pekerman y su cuerpo técnico, por lo cual se dará inicio a un nuevo proceso de trabajo. Con esto, comenzará un nuevo proyecto con tres objetivos claros, las dos Copas América 2015-2016, y además de la clasificación al Campeonato del Mundo en Rusia. José Néstor Pekerman continuará trabajando junto a su cuerpo técnico Néstor Lorenzo, Patricio Camps, Pablo Garabelo y Eduardo Urtazún. Otra de las cláusulas es que la Federación Colombiana deberá realizar una sede en Barranquilla, casa de la tricolor en las eliminatorias. Pekerman comenzará su nuevo proceso este fin de semana, pues deberá dar a conocer la lista de jugadores que enfrentarán el partido de miso ante Brasil, el próximo 5 de septiembre.